Hoy vamos a conocer todos los secretos del Baxi Manresa, vamos a hablar con su director deportivo, con Chevy Puyol. Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, seguimos en Manresa, otro de los vídeos que os traemos especiales de esta cobertura, de este viaje que nos va a llevar por Cataluña y volveremos por tierras aragonesas. Rafa Montión, ¿qué tal? Muy buenas. Encantado. Yo voy a dejar, vamos a ser muy breves con la descripción. Si te gusta entender los entresijos del baloncesto y conocer una historia, que es el sueño de mucha gente, poder dirigir el club desde los despachos de tu vida, siendo realmente joven y haciéndolo realmente bien, este es el caso de Chevy Puyol. Es un poco el título. Un chaval muy joven. Un mundo de frikis. Me sentí. Exacto. Porque creo que este canal está repleto de ellos. Cuidado, con máximo respeto, con máximo respeto al trabajo que se hace, que es en definitiva entrar en el mercado, convencer a un jugador, ficharlo, antes naturalmente hablar con el entrenador, convencerlo también al entrenador en algunas ocasiones, o sea, el trabajo nada fácil. Bueno, dar las gracias a uno de nuestros patrones, Udapa Fácil. Mira, esta es Rafa. Y hemos enseñado otras que tenemos de este pack de cuatro maravilloso. Vamos a hacer algún sorteo durante este viaje. Hombre, claro. Mira, este es de patata con guarición. Bueno, bueno, bueno. Para tu pescado, para tu salmón. Mira, este es tan fácil. Patata para guisos y tapa. Tres minutos al micro, cinco en la sartén y diez al horno. Rafa, yo creo que somos capaces de poder llegar a eso. Y tú delantal. Con un delantal. Tú delantal. Ya probó la tortilla de patata. Siempre operativo, como dice el otro. Efectivamente. El patica. Y, por supuesto, AIB Laboratories, que tenéis por aquí el logotipo, que de verdad nos están cuidando mucho, tanto Udapa como AIB. De verdad, gente muy maja, gente que está pensando siempre en ir un pasito más allá. O sea, que ya no es que en la pandemia nos ayudaran mucho, que trataron de proteger a mucha gente con sus geles hidroalcohólicos, que fue una pasada. Tengo gente como Nacho Mendaza. Un paso más adelante a la hora de mantener aquello que todo el mundo utilizamos, ¿no? Nuestro querido Iñaki Garayal se portaron de diez, una empresa innovadora, una empresa que desde Álava va hacia el mundo. Y creo que, bueno, todos los premios que se han llevado, los reconocimientos, pues no es casualidad. Igual que Manresa le vaya bien, no es casualidad. Bueno, pues aquí hay un trabajo detrás y yo creo que, por ejemplo, el caso de Chevy Puyol está ahí. Y lo que está haciendo, bueno, pues AIB Laboratories es una pasada y que nos está permitiendo estar en este viaje, haber estado en Galicia, que tenéis lista de reproducción completa, irnos a Málaga. Le vamos a pedir una lista a Chevy, ¿no? Por si acaso. A ver, en tu caso creo que le vas a pedir un jugador pequeño que ponga de base. Ya, eso es mi privilegión por los pequeños. Ya, yo prefiero un jugador grande. A ver si me cuenta alguna historia. Anécdotas, momentazos y pasarlo bien aquí en el canal con Chevy Puyol. Venga, vamos. Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet. Estamos en nuestra primera parada de este viaje maravilloso para crear contenido y seguir hablando de básquet. Con Rafa Montión. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, aquí... Hacías tiempo que no venías. Sí, joder, hemos venido mucho. Estamos en el Nou Congos, estamos en Manresa para conocer, bueno, pues muchos detalles de un equipo que va a estar en la Copa del Rey de Málaga, que lleva muchos años haciéndolo muy bien, que hemos charlado mucho en el canal con Pedro Martínez y con un protagonista que de verdad yo tengo muchas, muchas ganas de charlar con él, que es el arquitecto de este equipo, ¿no? Que es Chevy Puyol. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a Manresa y gracias por invitarme. Muchas gracias por acogernos y de verdad que tenía ganas, y lo he dicho muchas veces, porque tu historia me parece brutal, porque jugadores, vamos a pensar a Ricky Rubio, ¿no? Llega muy joven al éxito deportivo. O entrenadores como Pedro Martínez, que debuta muy joven, ¿no? Con Juventus. Pero un director deportivo tan joven no es lo habitual y mola mucho tu historia. Bueno, yo tuve la suerte de empezar ya muy pronto a estar cerca del primer equipo de Manresa. Con 19-20 pues entro como colaborador de manera desinteresada, a trabajar por las tardes ya con Jaume Aponsarnau. Y yo venía a las tardes, veía un poco pues el funcionamiento, cómo preparaban el entreno, cómo hablaban de las cosas, ¿no? Yo en ese momento ya también empezaba a entrenar por mi cuenta a equipos de formación y estaba cerca pues de los jugadores, les reboteaba, bueno, no tenía un no por respuesta, ¿no? Estuve así tres años y luego pues debido también un poco a la situación económica del club y que era una época muy complicada pues me dan la oportunidad sin yo haber hecho nada reseñable como entrenador pues me dan la oportunidad de estar de tercer entrenador y coincide pues con la vuelta de Pedro. De Pedro, claro. Que también fue un año muy complicado, que fue duro, pero que terminó muy bien, ¿no? Ganando en el campo del Madrid, salvándonos en el último momento. Yo creo que es el primer gran milagro de Pedro Martínez con Andrés, me acuerdo que se lo decíamos mucho en la radio. Bueno, fue una temporada con un final muy feliz que tuve de todo, ¿no? Y luego pues he estado pues con Ivón, luego en LEP con Aleix Durán y con Diego Campo, un año con Joan Peñarroya y luego pues otro con Pedro Martínez antes de dar este paso que me ofrece el club en plena pandemia pues de pasar a ser director deportivo y la verdad que, mira, aquí estamos. O sea, ¿pero tú era algo que tenías en mente? O sea, ¿tu cabeza, no sé, soñabas con fichar jugadores o eras una persona que estaba en casa y hacía listas, yo qué sé, de pequeños, ¿no? De jugadores. Chévere, ¿eh? Un friki. Sí, tal cual. Sí, desde pequeño yo siempre cuento que yo pues coincidía en un... haciendo el Bermud en el mismo bar donde estaban Ricard Casas y Toni Creus, que en ese momento era la mano derecha de Ricard, y yo iba ahí a buscarle. Ellos jugaban a ajedrez y hablando pues de nombres y yo estaba ahí escuchando y yo llegaba con mis listas y yo debería tener 12-13 años, ¿no? Entonces, bueno, ahí aprendí que había una persona que se dedicaba a eso, ¿no? Que había una persona y yo pues muy pronto ya tuve la conciencia de decir, ah, vale, que hay un tío que se dedica a mirar jugadores para que vengan a Manresa, ¿no? Y a mí esto pues ya me flipó y luego pues bueno, he sido un friki del balancesto en general, ¿no? Pues yo creo que como todo el mundo, ¿no? Pues primero como jugador, planteándote pues intentar hacer lo mejor posible, luego cuando ya te das cuenta de que no, de que no va a poder ser pues... Entrenador. Entrenador, ¿no? Y tengo la suerte, ¿no? De primero nacer en un sitio donde hay un club ACB que tiene, pues bueno, pues que yo me siento pues un aficionado más, ¿no? Sí, que es el club de tu vida. Y bueno, pues pasa esto, ¿no? Y luego pues ya pues con mucha responsabilidad para que te quieran renovar, ¿no? Un año más e intentar hacer todo lo mejor posible siendo consciente de mis limitaciones, de mi falta de conocimiento, de experiencia, etcétera, ¿no? Y cuando me plantean el tema este de dirección deportiva, yo es un poco también porque yo pues había estado muy activo pues en temas de mercado, ayudando a los directores deportivos anteriores a mirar jugadores y bueno, pues me gusta, ¿no? Y tenía un poco también esta, bueno, esta inquietud y mira, pues... Es que me parece... Bueno, Rafa, perdón. No, no, no. Ya llevas unos añitos en esta historia, ¿no? Nos has hablado de la pandemia. Quiero decir que te sientes un poco en esas reuniones de los directores deportivos que son todos mayores que tú. Tú te sientes un tío más, un tío normal y ya está. Sí, al final... Bueno, no sois ninguno normales, pero bueno. Los que nos conocéis pues ya sabéis cómo va esto, pero es la cuarta temporada que estoy como director deportivo. Yo desde el primer día pues con la máxima naturaleza posible para las cosas buenas y no tan buenas y siendo consciente pues de que ya me pasaba como entrenador ayudante, ¿no? Que tenía 23, 24 años y tenía que entrenar a tíos de 30 y pico, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues al final si la gente te ve como eres, ¿no? Y al final tienes que ser tal cual, ni intentar ser una cosa que no puedes llegar a ser, ¿no? Ni intentar pues imitar demasiado a tus referentes, aunque es el camino para iniciarse, pero luego tienes que ir encontrando tuyo. Entonces, bueno, pues si hay alguien que en su momento pues piensa que soy demasiado joven o tal, pues es lo que hay. Yo muchas veces no me puedo hacer nada. Exacto. Pero es que no le dan a... Yo lo dejo claro porque en tu caso no es el habitual. A la gente no le dan los puestos porque sí. Te quiero decir, tú tienes un bagaje, un sacrificio, un estar, lo has dicho muchas veces, de manera desinteresada y porque a ti te salía de dentro echar un cable y te encuentras con la oportunidad. A mí, por ejemplo, me genera curiosidad. Claro, jugadores sabes mucho, pero ¿cómo se trata, por ejemplo, el tema del dinero? Que me parece que es un tema muy tabú, ¿no? En la sociedad. No sé cómo aprendiste para, por ejemplo, saber entender cómo es el mercado o la experiencia previa de haber estado cerca de gente que estuvo aquí te hizo entender un poco la realidad. Porque eso sí me parece algo que te lo da mucho la experiencia, ¿no? Sí. Yo creo que una de las cosas más importantes de nuestra figura es conocer la idiosincrasia del club donde estás. Entonces, si tú sabes cómo funciona desde dentro el sitio en donde trabajas y conoces también un poco la mentalidad de la gente, la mentalidad del aficionado, un poco la historia, lo que ha pasado anteriormente a que tú estuvieras aquí, te ayuda a desarrollar ciertas cosas del día a día que ya llevan una inercia o que crees que deben ir de una manera adecuada. Entonces, bueno, he ido aprendiendo sobre la marcha, temas contractuales, cláusulas, incluso… Temas de impuestos, me refiero, que tienen mucha complejidad. Evidentemente, y te vas dando cuenta de que hay que tener muchas cosas en cuenta. Yo he tenido la ayuda interna que estoy muy agradecido. Primero porque han tenido una paciencia que a mí me ha servido para ir aprendiendo, pero luego también porque me han ayudado en lo que hiciese falta. Entonces, bueno, simplemente aprendiendo en el día a día, intentando ojos abiertos, escuchando mucho y viendo cómo se van desarrollando las cosas para aprender sobre la marcha y luego intentar avanzar en lo siguiente. Bueno, nos has dicho que eres de aquí, además, ¿no? Un poco con lo que decía Sergio, que es difícil para muchos clubes, cuanto más potentes económicamente, que apuesten por una juventud a lo loco, ¿no? Pero no solamente en directores deportivos, en jugadores y esto. Estamos viendo muchos jugadores que dices, ¿cómo están aquí? Bueno, pues porque los clubes grandes saben que les van a costar más dentro de dos años, pero prefieren que se vayan haciendo en otros sitios. Quiero decir que para ti ha sido muy bueno también, aparte de ser aquí, y dices, bueno, es un poco el caldo ideal, ¿no? Un club que seguramente por necesidades, pues también apuesta de esta manera y voy creciendo, voy creciendo, voy creciendo. Y luego, aparte, bueno, es que tú aquí habrás llevado la camiseta, joder, en algún momento, ¿no? Y la bufanda y esto. ¿Ya has soñado con jugar aquí? Sí, todo lo que os podéis imaginar. O sea, todo lo que os podéis imaginar. Y para mí, pues, es un privilegio estar aquí, ¿no? Y yo, pues, valoro mucho el hecho de que se me diera la oportunidad. Valoro mucho el que es estar en el día a día en tu casa. Lo que significa, pues, conseguir que vaya gente a vernos, que se hipoteque un fin de semana o se hipoteque, pues, ahora, ¿no? Con la Copa o hace unos años en Granada o Bilbao, ¿no? Y que puedas movilizar tanta gente y que seas tú, ¿no? Que sea tu club. Es una cosa que aún me cuesta entender, ¿no? Que es lo que más me flipa, ¿no? De que, hostia, hay mucha gente que se quiere, que quiere mucho Manresa, el club, ¿no? Que lo sigue desde toda la vida, que es incluso algo familiar, ¿no? Tradicional. Y que ahora mismo, pues, en el pabellón, cada partido en casa, hay muchos niños y muchas niñas que van de rojo y que tienen a sus ídolos ahí entrenando y que son los ídolos, ¿no? Que son los que, bueno, pues, son sus referentes, ¿no? Y esto, pues, te demuestra que es un club vivo y que estamos haciendo ciertas cosas bien, ¿no? Oye, te has vivido año histórico llegando a una final de BCL. Salvación, no voy a decir agónica, pero la primera vuelta con tres victorias, el año pasado complicado, con mucho trabajo para ti porque había que cambiar mucho. Y este año que apunta a temporada muy buena, ojalá que sea así. ¿Con cuál, cuando termino el año, disfrutas temas en el sentido, no de ser más feliz, que obviamente son las que van bien? Es decir, he hecho mi trabajo bien y ha ayudado muchísimo al equipo. No sé si me entiendes por dónde voy. Bueno, de respirar tranquilo la pasada, porque realmente era muy complicado. Nos metimos en una situación dramática y luego, pues, bueno, claro, tienes la sobre responsabilidad, ¿no? De que es tu casa, ¿no? Y de que al final yo estoy haciendo un trabajo profesionalmente que algún día va a terminarse, para bien o para mal, pero algún día va a terminar, pero mi gente se quedará aquí, ¿sabes? Entonces, los comentarios que recibe mi gente, mi entorno familiar o mi círculo más cercano, pues cuando estás perdiendo, ellos lo sufren, ¿no? Y tú lo sufres por ellos, ¿no? Entonces, alivio. El año pasado fue una situación de alivio y de también una demostración, pues, de que seguimos creyendo en una situación, pues, que realmente era muy difícil, ¿no? Que terminamos ganando 9 de 14 y nos salvamos por los pelos, ¿no? En la última jornada. ¿Una última o en una antes? En la última. En la última, sí, sí, ganando en lugo. Es verdad. Bueno, no, perdón, perdón. Es que en mi querés sonar. No, 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 en la penúltima. Es que me quiere sonar, ¿eh? Sí, sí, en la penúltima, que luego jugamos en casa. Sí, jugamos en casa contra el... Sí, penúltima, penúltima, sí. En tu apartado de ahora, ¿no? En lo del mercado. Hay mucha gente que te dice, oye, cuando tienes mucho dinero, cuando no tienes un puñetero duro, es cuando más fácil firmar, fichar. Porque es que el mercado lo sabes ya. Si tienes mucho dinero, pues, te da igual. Y si no tienes un duro, dices, joder, es que esto es lo que hay. Tienes tu momento ahora para decir, no tenéis ni idea. Te dejamos. Yo sí, por lo menos. Bueno, yo solo... O igual es así. No, 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 no es así. Pero yo solo he vivido mi experiencia, que es aquí, pues, en una situación complicada, en el sentido de que hay mucha competencia y de que nosotros intentamos vender por encima de una propuesta económica, una propuesta deportiva, ¿no? intentando, pues, adaptarnos al perfil del jugador, ¿no? Si tiene que ser un referente desde que llega o si, pues, como nos pasa mucho, debemos intentar plantear una situación a medio o largo plazo con un jugador, ¿no? Con un talento, pues, emergente, ¿no? A desarrollar y con esto nos sentimos cómodos, ¿no? Como Manresa. Pero entiendo que, pues, bueno, pues, clubes Euroliga que compiten con Euroliga, con NBA y con algunas situaciones también en Asia, pues, también será complicado, ¿no? Porque el mercado es, seguramente, pues, más limitado a nivel de los jugadores con ya mucha experiencia en Euroliga y que pueden ser diferenciales. Entonces, bueno, es un tema también de convencer, ¿no? Pero tú, por ejemplo, tenemos fotografías aquí de plantillas históricas y enfrente... Moneke, Baco... Entonces, llega un momento en que dices, vale, todo esto está muy bien, pero ¿cómo le digo yo? Pues, pone un ejemplo, ¿no? A Moneke, yo, insisto, he visto jugadores aquí... Y, loco, Paco, venía de Euroliga de Francia, ¿no? Vale, ¿cómo le dices? Porque, ¿cómo le engañáis, no? En el sentido bonito, ¿no? Porque te dicen, joder, Calçotso y Rovellón y todo esto, hay en Badalona y en Barcelona y en Girona y tal y cual, pero ¿cómo le engaño yo? Y se queda toda la temporada. Para deciros, no, ¿vienes a Manresa, que está a 60 kilómetros? Bueno, pues, a ver, intentamos, primero de todo, pues, llegar un poco a unos rangos donde ellos se puedan plantear venir aquí, ¿no? A nivel económico, a nivel de contrato, que evidentemente, pues, serán menores que en otros sitios. Para nosotros es muy importante, pues, tener el valor añadido, pues, de tener un entrenador como Pedro. Valor añadido, pues, las temporadas que jugamos en Europa. Facilita mucho porque es un escenario mucho más atractivo para jugador de este tipo. Y luego, pues, vendemos un poco lo que somos. O sea, nosotros somos un club familiar pequeño, pero que hay poca gente, pero que trabaja mucho. Que todo el mundo está aquí en la misma página. Y esto suma que vamos a intentar, a nivel familiar, ayudarles en todos los sentidos. Y que tenemos una masa social detrás muy, muy, muy fiel. Que en casa, pues, lo da todo, ¿no? Que se implica en el partido. A mí me da la sensación que si lo traes aquí, le empiezas a enseñar a todos los que han pasado. Y dices, ¿te suena este? ¿Te suena el otro? Desde el Chapu, que nos lo estábamos comentando con Damián, ¿no? Responsable de prensa. A la época más actual. A Dan Hanga. Ya sabes que yo utilizo mucho aquello de... En referencia, por ejemplo, a los bascones, ¿no? Que hace a jugadores millonarios. Bueno, muchos clubes van haciendo, no sé, millonarios, pero van ganando una pasta, ¿eh? Aquellos que han pasado por aquí también van ganando una pasta luego, ¿eh? Bueno, mira, cogiéndonos un poco a esto, nosotros queremos ser en ciertos perfiles de jugador, porque al final no puedes fichar a 12 que sean así, porque no va a ir bien. Pero en ciertos perfiles queremos ser el paso previo a clubes como Vasconia, ¿no? O sea, es un poco nuestro objetivo. Entonces, los ejemplos que has dicho, es que son ejemplos que nosotros ponemos a los jugadores. Me imagino, ¿no? O sea, yo lo haría. Porque al final nosotros no los basamos... O sea, y al final Manresa no es ahora que estemos yo o el otro o el otro. O sea, Manresa lleva muchos años haciendo las cosas de una manera concreta y a nivel baloncestístico se le respeta por eso. Entonces, ahora me toca estar a mí aquí y lo que hacemos simplemente es explicarlo, ¿no? Poner Manresa en el mapa a los jugadores que nosotros queremos y a partir de ahí, pues intentar ayudarles a desarrollar su juego y que sean el máximo competitivos posible. Y por el canal se ha pasado, por ejemplo, Imar Ojeda, Willy Villar, Chichiqueros. A cada uno le preguntamos lo que pueda contar de su método, qué es lo que tú haces, ¿no? Porque a la gente le gusta mucho, ¿no? Ese punto de entender qué pasa por tu cabeza. Hay gente que nos ha dicho, pues por ejemplo, Creus en el Barça tenía una pizarra y ponía una lista de los cinco por posición y bueno, a ver, el que tiene más posibilidades puede hacerlo. Tres caían. Willy Villar se fijaba en otros detalles y Imar Ojeda también de otra manera distinta. ¿Cuál es la tuya? Bueno, un poco he sido autodidacta. A mí me gusta mucho seguir la liga alemana, italiana y francesa que creo que son las que en Europa son las más que competitivas. Evidentemente, pues luego tienes las competiciones europeas durante la semana que también te dan mucha información y es un respaldo a lo que pasa en la liga doméstica, en los equipos que juegan doble. Pero luego nosotros también tenemos que mirar otros mercados que son menos accesibles y esto nos da como una oportunidad para atraer jugadores que tal vez en un primer momento la gente no se fije tanto. Entonces, bueno, estar atento a eso, al jugador que destaca en estas ligas, pues ya sea Polonia o sea Israel, que sacamos a Tomasson, ver incluso ligas muy poco competitivas a nivel doméstico pero que compiten en Europa, la República Checa o con Harding. Entonces, bueno, pues en el momento que ya llevas un tiempo haciendo esto, ya tienes una base de datos y tienes aquí en la cabeza a este, al otro, al otro y te vas haciendo una idea más general o más específica, mejor dicho, de cada uno y de su evolución o involución. Entonces, nosotros normalmente cuando fichamos a un jugador lo que queremos saber es lo que no le podemos pedir, lo que no nos hará bien o por donde cogea, ¿no? Porque es inevitable fichar al jugador perfecto, es imposible fichar al jugador perfecto y si fuera posible nosotros no podríamos fichar. Entonces, nosotros tenemos que saber qué nos puede dar un jugador pero también lo que no nos puede dar, ¿no? Y, hostia, si aquí ha salido de aquí mal por este motivo o ha tenido, pues... O sea, tienes trato también con gente de Mundillo también para conocer un poco cómo es. Bueno, es importante, es muy importante tener tu red de contactos, tu gente de confianza en distintos sitios y al final, pues, compartir información de este tipo es que es básico. Entonces, una cosa es lo que tú ves, primero de todo, los números que son muy engañosos y a partir de ahí tus sensaciones, ¿no? Un poco tu intuición viendo al jugador en vídeo o incluso en directo, ¿no? Entonces, a partir de ahí tú te haces una idea y yo creo que la parte más importante de mi trabajo en este proceso es descartar. O sea... Y luego llegas donde Pedro y también le explicas un... Bueno, yo necesito... Sí, evidentemente, pues, llega un momento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El verano pasado fue un poco frustrante porque tú estás durante unos cuantos meses siguiendo a un jugador que lo está haciendo de puta madre muy bien en Polonia y de repente... O a Pedro y te dicen no, 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 no. Pero desaseguro que hay algunas. Y luego lo que pasa es... Ahora lo que está pasando actualmente es que tiene interés de Euroliga. Y claro, esto te frena tu ventana de aprovechar la oportunidad Es que, Xevi, nos decía un día Ferran Martínez, dice, es que en verano cualquier jugador se piensa que va a jugar Euroliga vosotros tenéis que contar con esto lo estoy siguiendo, pero es que este hasta hasta agosto por ahí no se va a dar cuenta de que no puede jugar Es que es la realidad al final Iriaro también nos pasa un poco lo mismo un poco con el mundo este NBA G-League que yo creo que es un poco donde nosotros también nos tendremos que centrar mucho en traer jugadores directamente de ahí porque ya no hay este paso previo de hacerlo muy bien en Grecia en un equipo de media tabla o hacerlo muy bien en Polonia y luego que vengan a un Manresa y luego que pasen a un Eurocapa o que vuelvan a Estados Unidos, yo creo que este paso previo debido a la necesidad de fichar y tener plantillas más largas pues aquí en España no porque lo de los extracomunitarios está muy limitado pero en otros sitios sí es jodido entonces bueno nosotros yo creo que ahora tenemos que tener un tengo que tener un conocimiento ya pues bastante más amplio y selecto de los jugadores de G-League y alguno incluso que salga de universidad para anticiparnos a esta gente entonces bueno intentas adaptarte a lo que a lo que ves que el mercado te permite o sea está el mercado asiático está pues los 2A que que hace que mucha gente muchos jugadores americanos quieran quedarse ahí antes era quedarse probarlo dos años y para Europa ahora ostia pues intentan alargarlo un poco más aquí un poco más larga todo esto y ganar dinero que también es una cantidad que les pagan bastante que suele ser una cosa que gusta ganar dinero y quedarte en casa muchas veces que también es una apuesta que hay que entenderles a ellos exacto y ellos ellos tienen un salario G-League que que no es competitivo con lo que nosotros podemos llegar a ofrecer pero que simplemente consiguiendo un contrato de 10 días ya les compensa correcto yo tengo una pregunta de esta temporada Vadio estaba aquí que es por cierto tengo la camiseta por ahí luego para que la tengamos y para que la pueda firmar pero yo el caso de de Robinson lo normal haciendo los números del año pasado es que hubiera se hubiera ido muy bien lo tuvisteis que hacer ya no digo lo deportivo sino lo personal para un jugador que había estado en Alemania en el UL un poco porque has dicho antes que seguía en Liga Alemana ostras se haya quedado y es uno de los top 10 de valoración de la Liga C como ha sido ese proceso un poco porque me imagino que él también esperaría no sé digo yo ofertas Euroliga o no esto hablo por hablar pero al final se acaba quedando y es una pieza super clave bueno mira Devin es un ejemplo claro de jugador americano que intenta pues encontrar su sitio ahí en la NBA él jugó muchos años en G League y no tuvo la oportunidad entonces la temporada 21-22 se va a Taiwán en Taiwán pues es una competición que el jugador el jugador extranjero pues domina sobradamente que es muy poco competitiva y él ahí pues contado por él no estoy yo pues él ahí se da cuenta de que tiene que cambiar que tiene plantearse Europa entonces aparece en Ulm Ulm está muy contentos con él los dos meses que está lo único que está jugando de cinco y él no no termina de sentirse cómodo entonces bueno pues nosotros estábamos en pleno mercado como bueno haciendo un equipo nuevo y y nos aparece esta oportunidad entonces bueno vemos que es un jugador muy atlético que ya tiene pues una edad es del 95 pues ya que no es un chico joven aunque lleve solo dos meses en Europa entonces bueno pues es un un jugador un poco atípico porque no tira de tres porque es muy finito exacto y él pues está acostumbrado a defender pues un poco como se defiende en Estados Unidos muchas situaciones de uno contra uno pero sin darle mucha importancia a la responsabilidad individual y aquí hay un nivel de scouting y táctico pues que él no está acostumbrado entonces bueno pues necesita una adaptación pero su impacto ofensivo es es al momento y sobre todo su lo que él transmite es un chico muy alegre muy divertido con mucha predisposición a hacer lo que le pides acepta las correcciones o sea para mí es una estrella de la liga pero que no tiene el ego como tal entonces bueno nosotros en verano le planteamos ya justo cuando nos salvamos pues nuestras intenciones de que para nosotros sería un jugador capital y un movimiento muy importante poderlo mantener él nos dice que está que ha estado muy contento aquí y que realmente pues se ha encontrado muy a gusto y ha encontrado un sitio donde poder desarrollarse y darse a conocer en Europa entonces bueno pues nos piden unas semanas para esperar a ver que el mercado que ofrecían entonces bueno pues nosotros estamos en contacto y a la que ve pues que no aparece nada que a él le pueda gustar y a nivel familiar lo mismo pues se decide por seguir aquí evidentemente yo tengo tres para terminar no sé si tienes alguna pregunta más yo te iba a preguntar tu fichaje de los que has hecho con el que más orgulloso te sientes es Moneke por lo que vivimos aquí hace dos semanas que fue una barbaridad o hay otro más que digas bueno la vida en un director deportivo hay jugadores que marcan un poco lo que dices a ver te queda mucho recorrido pero dices hasta ahora hasta ahora no sé si hay otros hay muchísimos pues no sabría decirte o sea lo de Moneke es algo que se sale de lo común por el impacto que ha tenido en la gente entonces la comunión que ha habido Manresa con ese equipo fue una cosa histórica y yo creo que hizo que hizo que el equipo pues siguiera funcionando cuando ya pues ya no puedes nos pasa un poco lo mismo ahora que una cosa es que tú sorprendas en un primer momento y que ganes algún partido que la gente no espera pero cuando hayas ganado unos cuantos dejas de sorprender y la gente te empieza a respetar más y están más pendientes de todo lo que haces y el scouting es un poco distinto entonces ese equipo desde el principio hasta el fin pues tuvo un nivel muy alto una comunión con la afición pues brutal y Chima fue el protagonista ¿Tienes algún referente como director deportivo? o varios ¿un director deportivo tiene referentes en el que se fije de cómo hace las cosas? no sé bueno a ver un poco desde la distancia como te diría como aficionado al baloncesto o sea has dicho Aymar Aymar ha sido capaz no solo de fichar talento y talento emergente que es una cosa que además yo creo que tiene mucho mérito sino de construir un proyecto ahí fuera de España un proyecto que es algo más que fichar que al final el director deportivo se nos relaciona simplemente con el tema de fichar pero hay más cosas entonces el tema para mí muy 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 importante es ese que haya un proyecto de que desde siguiendo una línea de arriba para abajo pero que lo de abajo la cantera pues funcione y que haya una coherencia entonces bueno construir tu propio equipo aparte del de los jugadores construir tu propio equipo de trabajo creo que es una cosa muy importante hay que decir también que los alemanes para eso también son un poco diferentes no entro si es mejor o peor y tal pero se estresan un poco menos a la hora de tomar decisiones drásticas de estas cosas porque es decir es Alba va como va tiene los problemas que tiene pero da la sensación de que dice bueno calma asumimos la historia y ya está yo estuve en Berlín en octubre y no sé allí si hay concejales alcalde todavía no sé pero le pueden hacer concejala y Marte lo digo en serio o sea tiene yo digo pero tío si para qué llevas toda la vida aquí controla esto cuando hay deportes pienso en los niños y no sé qué pero la forma de trabajar es yo creo que esto ha pasado ya lo de ser directo deportivo a otra dimensión es impresionante mira yo creo lo que pasa con los directos deportivos un poco es que hay poca información hay poca información de cómo es nuestro día a día incluso nosotros somos gente cerrada que está pendiente de proteger al grupo de blindarlo de puertas afuera con el tema de jugadores cuando ganas cuando pierdes intentar mantener una estabilidad porque esto es muy largo es muy complicado y tarde o temprano va a llegar un mal momento entonces intentas proteger tanto, tanto, tanto todo que ahí transmitimos poca información explicamos pocas cosas y un poco es que cada uno hace lo que él cree no hay unas líneas a seguir como si que hay mucha información de los entrenadores hay playbooks hay más sinergias entre ellos incluso exacto entonces bueno yo creo que tienes que adaptarte mucho al sitio donde estás y luego también ver lo que te permiten trabajar y cómo te permiten hacerlo yo creo que yo estoy muy cómodo aquí porque tengo la libertad total para hacer y deshacer yo la última por mi parte y ya te dejo a ti Rafa para cerrar alguna que se pueda contar algún fichaje que quisieras hacer y no se salía todos los preguntas ha prescrito que puede ser de hace un par de años algo que tuvieras es que este tío lo vi a yo en Manresa y se me fue por algo porque quiso hacer otra cosa sí la temporada esta precisamente la de que fuimos a Bilbao y tal pues el primer primer jugador que estuvimos cerca de fichar fue Tyson Carter que estaba en Labrio e incluso antes de que ellos terminaran el playoff pero luego ya pues pasó esto de que interés Euroliga no sé qué no sé cuántos el jugador que era muy joven pues quiso esperar pero este además que me encanta o sea es un jugador me decía me decía me decía más sobre este tema que cuando tenía obsesión con un jugador que es que lo tenía todo el rato decía lo veía jugando saliendo del sistema digo lo tengo aquí lo voy a brillar te pasaba un poco esto igual también sí y esto y esto es un mira esto es una cosa curiosa porque te enamoras del jugador sí y eso no es bueno o sea enamorarte de un jugador porque luego ya llegas como lo vas viendo y te gusta verlo y te sigues autoconvenciendo de que es ideal dejas de verle las cosas malas entonces tampoco tiene que ser eso creo yo pero es inevitable es inevitable es inevitable yo por mi parte nada quiero decir tenemos detrás y delante muchos cuadros de diferentes plantillas detrás están dos plantillas que han sido campeonas de los dos títulos creo no equivocarme en competición nacional que tenéis una copa y una liga que es algo que no pueden decir muchos clubes en ACB yo estuve en las dos en las dos en directo una lo pasé un poco peor la liga me alegré por vosotros y otra lo pasé muy bien en la copa aquella en Murcia no por curiosidad tú fuiste con bufanda con peluca o ni fuiste o cómo fue aquella historia de Murcia en estas tareas en la de Manresa supongo en la copa del rey pues yo tenía cinco años por eso te digo y no me acuerdo de casi nada me acuerdo me acuerdo bueno me han explicado que mi abuelo me llevó a la plaza del ayuntamiento para celebrarlo al día siguiente y sí que me acuerdo en la liga pues que que me teñí de rojo que bueno vivimos unos días yo evidentemente sin ser consciente de la dificultad que de lo que estaba pasando pero bueno como disfrutando ya ya estaba yendo que se solsona que está aquí al lado es más o menos de la misma generación otro friki otro friki es casi más que tú lo queremos mucho más que tú pero siempre me había dicho tienes que hablar con Chevy tienes que hablar con Chevy porque tiene muchas cosas que contar yo espero que haya estado a gusto sí sí perfecto y a nosotros nos encanta hablar de básquet nos encanta contar historias pues como como la tuya Málaga hay que quedarse hasta el domingo ¿o qué? bueno yo me quedaré yo me quedaré eso es lo bueno que tiene muchas veces ser director deportivo oye que dices oye mira es que tengo que mirar unas cositas los agentes y esto hay que hablar con ellos es 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 una ilusión tremenda que nuestra gente pueda vivir otra vez una otra experiencia sin tan poco tiempo creo que esto da una vida al aficionado al club que es es imposible de compensar con otra cosa y luego pues que a nivel particular ¿no? es una experiencia que te permite pues seguir creciendo ¿no? y que tenemos nosotros una serie de jugadores incluso pues el staff que hay mucha gente joven pues que vivir una experiencia así ¿no? como protagonista te da te hace ganar grados de experiencia ¿no? entonces bueno mucha ilusión mucha responsabilidad porque intentaremos dar nuestro máximo pues también teniendo un poco en cuenta que ya ya lo vimos hace dos temporadas y y no competimos ¿no? nos costó mucho también contra el mismo rival entonces bueno pues intentar darlo todo como hacemos siempre y cuando llegue pues a medida la selección cuando pasen muchos años pero tú quieras terminar o tú termines que te darás cuenta que habéis hecho Pedro tú el resto del staff el equipo de algo extraordinario algo muy rutinario es decir jugar una final de una BCL estar en la Copa del Rey no es normal yo creo y lo digo en positivo porque me parece que el trabajo que estáis haciendo aquí es un historiano sinceramente ya no digo este año digo en general unas muy rápidas ¿quién encuentra mejores setas? robellanos que llamáis nosotros Níscalos nosotros Salva o tú tú tienes pinta de setero bueno yo me las como o sea como yo te diría te diría que es Salva Salva contra el tema montaña mejor que nadie vale vale y luego ya Sergio ya te pediremos una listilla por ahí de jugadores yo necesito algún base por ahí ya te voy a pedir una listilla por ahí me consta un abrazo muy fuerte Chevi que vaya muy bien muchas gracias a vosotros igualmente gracias see you o un abrazo muy bueno un abrazo muy bueno un abrazo muy bueno no Gracias.